blizzard no organiza la raíz del world first no lo organiza la organiza los equipos grandes y son macro vistos en twitch a lo de cientos de miles de personas millones de personas que van cambiándose y está el stream siempre con cientos de miles todos los streams completamente lleno de gente viendo por bien que tira el primero el último jefe de la nueva raid donde blizzard no pone un duro ganarse la vida que ocurre necesitas sponsors la top kill de china llamada skyline ahora veréis por qué hablo de este tema relajaos anuncia su retiro de los world first the world vale voy a comentar por qué hablo de este tema me parece interesante para ver explicar veréis blizzard ha sido comprada por microsoft vale que ocurre world of warcraft tiene un sistema de esports muy raro sabes por qué porque el único sistema de esports que tiene son dos vale vais a reíros es como muy cómico es muy cómico todo son dos el pvp a veces tiene arenas a veces vale tema arenas y el mdi el mdi es grupos de míticas plus que son grupos de cinco que hacen las las mazmorras hacen súper rápido se hacen muy rápido con un mínimo de nivel entonces compiten dos equipos vale compiten simultáneamente dos equipos vale haciendo la misma morra al mismo tiempo con todos los mismos problemas no bien pero luego está el tercero que no organiza a ellos que no organiza blizzard vale que es la carrera por los primeros del mundo que es cada parche o cada expansión más bien cada parche grande no de world of warcraft sale una nueva raid nuevos jefes no por tirar veréis porque habla todo esto y vamos a hacerlo con con microsoft los despidos tiene mucho que ver vale entonces en esta en estas raids los jefes son muy difíciles vale tiene tres dificultades normal heroico y mítico y en míticos son muy complicados además de tener a 20 tíos haciéndolo todo perfecto gente perfecto son mecánicas impolutas aquí ahora como estoy grabando el vídeo pues estaré viendo imágenes de lo que yo me estoy definiendo son mecánicas y la raíz del world first cuando se hacen se hacen cada equipo hace su directo y entre ellos entre los más grandes organizan en los primeros del mundo y son macro vistos en twitch a lo de cientos de miles de personas millones de personas que van cambiándose y está el stream siempre con cientos de miles todos los streams completamente lleno de gente viendo por bien que tira el primero el último jefe de la nueva raid vale que ocurre dándole vueltas vale imaginaos una persona que se gana la vida haciendo esto vale imaginaos lo imaginaos que no hace directos que sólo se dedica a ser buenísimo en world warcraft es su objetivo igual que league of legends igual que valoran igual que todo esto que por cierto voy a enlazarlo los esports están en bajada vale están en capa caída en equipos que han desaparecido bien que ocurre blizzard no organiza la raíz del world first no lo organiza la organiza los equipos grandes entonces qué es lo que pasa 20 tíos sin contar la recámara tienen que equiparse jugar hasta las trancas para llegar el día 1 del race world first que es la semana posterior a que aparece la raid en una semana turbo equiparse vale y tirar lo antes posible al último jefe jefes muy difíciles donde son horas y horas de muertes y muertes y traes y perfección absoluta vale 20 personas donde blizzard no pone un duro ganarse la vida que ocurre necesitas sponsors y sponsors muy potentes 20 personas no hablamos de un equipo de 5 de league of legends no no 20 personas más todo el equipo de cámaras una locura gente una barbaridad por lo tanto que ocurre que la raíz del world first está solo predestinada para dos equipos es literalmente el real madrid barça de la época o de hace unos años el real madrid barça de españa no o los dos equipos cano vale de cierto país que literal bipartidismo total o sea y son esos dos equipos ganan el raíz del world first entonces qué tiene que ver esto con microsoft os explico los equipos de raíz del world first se están pilando porque no no puedes es imposible no puedes los únicos que se pueden permitir vivir de esto son los que también hacen streaming o son los líderes del clan porque el líder que se lleva más dinero punto y final no tiene más vale los raíz líderes vale entonces microsoft ahora ha comprado activision blizzard sí donde más ha pegado fuerte es el community managers y el tema de esports microsoft un mensaje aquí desde el título arcares las raíz de world first the world warcraft son muy importantes no seáis igual que blizzard son muy importantes si cuidáis a los jugadores si dais premios del primero al quinto vais a tener mucha gente que va a querer meteros vuestro juego más equipos más gente viendo más gente viendo más afluencia de gente pagando world of warcraft punto y final vale entonces me parece increíble que blizzard no haya pagado ni una sola error primero del mundo para tirar el contenido clave es que me parece una locura o sea es increíble a nivel de marketing que blizzard no haya promocionado y creado él su raid de wolfers mira os lo pongo una manera o lo pongo una manera imaginad que lo organiza blizzard vale lo organiza blizzard exactamente igual que una liga de lol solo que con costes más bajo no es se presentan los equipos vale para una cantidad si para una cantidad de entrada y esa cantidad siempre va a ser más pequeña que todo lo que tienen que hacer ellos vale esa cantidad simplemente es la posición es decir la plaza en ese raid por word fest el hecho de que vosotros seáis retransmitidos ya sea el raid líder no o que lo vaya comentando gente de blizzard vale y que haga un streaming donde sólo ellos se llevan las promociones donde sólo ellos se llevan toda la atención vale y además pagas y pones un pool price pones un pool price cuál es el pool price no lo sé el que sea es indiferente que ocurre que es importante que paguen una entrada a una plaza porque si no cualquiera podría entrar no pero con esa plaza pagada por ciento legal legends lo hace así se compran las plazas y valen millones por cierto entonces porque porque lo que te va a dar es mucho más es la teoría vale pero te lo va a dar porque porque tú el primero del primero al quinto vas a pagar tal cantidad además le vas a dar promoción van a recibir sponsors es inyecto inyección 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 de dinero y además si tú quedas primero a quinto la siguiente plaza de la siguiente raid wolfers no la tienes que pagar entendéis por donde voy te haces más bueno más bueno más tal como una inversión como igual que emprender vale y todo dinero de los sponsor y tal lo repartes entre equipos con el pool price con el con el premio y el resto de dinero te lo llevas tú como blizzard que igual pierdes dinero en el proceso da igual estás haciendo un marketing de la hostia y me toca la moral ver cada cinco o seis meses o cada cuatro meses la nueva raid lo que sea de la nueva expansión y ver que blizzard no participa que lo único que se dedica es a poner tweets es increíble así que por favor microsoft lo primero que tienes que hacer vale es potenciar el competitivo de tus juegos tienes que hacerlo de alguna manera intentado un año por lo menos un añito dale un try es lo primero que tienes que hacer vale porque yo entiendo a mucha gente no le importa mucha gente está aquí dice pues que a mí me la pela sí pero si no no va por ahí mira voy a poner otro ejemplo que a mí me gusta en el marketing es tener dos tres casos de acuerdos sexuales y saludo ocurre que blizzard cree ellos piensan que están en posición cómoda no porque sacan un diablo y venden trillones la realidad es que tus acciones van a seguir bajando por la sencilla razón de que tu branding es una mierda tu imagen de empresa es una basura tus juegos son muy buenos en cierto punto porque luego no sé qué coña han hecho con diablo 4 que eso ya hablaremos de otro tema eso ya hablaremos en otro otro día vale y se dedican a no hacer nada sacan el juego y se piran bomba de humo es increíble es claramente es filosofía activision vale es filosofía activision incluso activision tiene si no me equivoco sus torneos de warzone verdad tiene su competitivo de warzone y hay equipos y sí o me estoy confundiendo yo entonces me sorprende que el core canon de world of warcraft el la línea perfecta de world of warcraft que es claramente las raids no las potencias tío que estás haciendo que haces y es por eso he venido a comentar este tema y que me parecía interesante y